Con el fin de dar cumplimiento a las restricciones ordenadas por decretos del Gobierno Nacional, Departamental y Local para evitar la propagación de la pandemia COVID-19, la Policía Nacional realiza controles en todo el Cesar, lo cual ha permitido la aplicación de 1.346 órdenes de comparendos y un comparendo cada cinco minutos. El Departamento de Policía Cesar continúa en aplicación de los decretos de orden nacional, departamental y local. Ya al momento suman 1.366 comparendos, 643 de ellos en Valledupar. Ante la necesidad de dar cumplimiento a las restricciones establecidas y teniendo en cuenta el argumento de personas contagiadas en Valledupar, el Departamento de Policía Cesar dispuso de 65 puestos de control, 19 de los cuales están en diferentes vías de Valledupar. Invitamos a que se cumplan las restricciones que están relacionadas en este decreto, lo que atañe al distanciamiento, al pico y cédula, a las medidas de movilidad. Por eso les pedimos que se queden en casa, les pedimos que por favor nos ayuden, mucho más ahora que se han incrementado los casos en Valledupar. Quédense en casa y ayúdenos para evitar que esta pandemia se siga propagando en nuestra región. Gracias. Gracias.